Me dijeron que en Homebipod podría hallar novio, un pubsito hermoso, llevo una hora aquí, no hay pubs a la vista, ¿dónde está mi pubsito perfecto? Que me robe el corazón, si lo encuentro, le cantaré esto, aunque sois pubs, nací con corazóncito, de pollito, lo amo, es el pubs, venís. Sueños, fíjate, mi mami, para los tres añitos, tuvo su tercer camada, y yo, ya casi cumplo. Cinco, añototes, mi, una, camada, ¿dónde andas, papito? Aquí está, tu, mamacita, vení, dame, love. Si te gustó dale like y suscríbete.